¡Hola amiguitos de TV! ¿Cómo están? Yo soy Vale, canal Balbigotes, por si nunca habéis visto uno de mis videos. Y si sí, bienvenidos nuevamente. Si es la primera vez que nos visitas, te recomiendo que te suscribas picando el botoncito que está allá abajo. Dice suscríbete, es gratis y te llena de amor verdadero por siempre. Y si ya estás suscrito, te invito a que le piques a la campanita de notificaciones para que cada que yo suba un video nuevo, te llegue la notificación y lo puedas ver y seamos todos muy felices por siempre. El día de hoy te traigo un book haul y te traigo todos los libros que me llegaron durante los meses de octubre y noviembre. Vamos a darle pues, porque son un poquitico de muchicos. El primer libro que me llegó fue Hashtag de José Ignacio Valenzuela. Este librito que me mandaron mis amigos de Penguin Run-O-House y así, clink, 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 clink. Por parte de mis amiguitos de Océano México me llevó, me llevó, me llegó Deslumbrante de Elizabeth Hayley. Este libro que no sé de qué trata, pero es la primera vez que veo una así como versión compacta de algún libro de Océano que me manda y, o sea, como que siento que no combina con todos los libros de Océano que he visto en toda mi vida. Por eso me llama tanto la atención, pero bueno. Y por otra parte me llegó también de Javier Velasco, Luna llena de las rosas. Este libro que se ve un poco interesante porque es como una de esas navajitas con las que las personas se resiran y así. Y bueno, tiene un beso y se ve muy, muy bonito, la verdad. O sea, me gusta la portada, me gusta la combinación de colores. No lo he leído, pero leí Diablo Guardián de Javier Velasco. Quedé enamorada por siempre y para siempre. De hecho, la reseña que hice ni siquiera fue como una reseña, fue como un fragmento del libro. Y aquí abajo les voy a dejar el video por si gustan verlo. Pero desde ahí como que siento que tengo un amor hacia Javier Velasco, entonces le tengo muchas ganas a este libro. Mis amigos de Beyerra me mandaron dos libros. Uno es uno muy, 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 muy conocido por todos ustedes, ya que tuvo una serie en Netflix y ya va a salir la segunda temporada. No sé cuándo, pero sé que va a salir la segunda temporada. Entonces, seguramente saben que estoy hablando de Por 13 Razones de J. Asher. No he leído el libro, obviamente, por eso lo tengo aquí. Pero tengo miedo porque la gente dice que la serie está mejor que el libro. Pero no sé, ustedes díganme allá abajo en los comentarios si vale la pena leer el libro. O si me quedo con la serie. O si me dicen todas, no, léenlo simplemente para comparar o algo así. Pero sí, díganmelo allá abajo en los comentarios. Y también me mandaron cartas a los pérdidos de Brigitte Kemmer. Brigitte, Brigitte, Brigitte Kemmer, Brigitte Kemmer. Este libro bastante, bastante gordito. No sé qué trate, la verdad, pero aquí dice ¿Y si las palabras de un desconocido pudieran sanar tu corazón? Ay, qué bonito. De hecho, son como unas rosas aquí y vienen como unos poemas en los pétalos de las rosas. Entonces supongo que queda hablar de alguien. No suelo leer la sinopsis, entonces estoy tratando de adivinar porque luego leo la sinopsis y ya sé de qué va a tratar todo el libro. Pero supongo que va a ser algo así como de alguien que se va a enamorar de un autor y se va a conocer y se va a enamorar. No sé, algo así es lo que estoy pensando. Pero ahora estoy intrigada y lo quiero leer. Al principio estaba muy segura, pero ahora estoy intrigada y necesito leerlo. Si ustedes ya lo leyeron, déjenmelo igual allá abajo en los comentarios. Y por último, a mis amiguitos de HarperCollins México me mandaron bastantes libros. Me mandaron Amenazas entre las sombras de Linda Howard. Este libro que pues se ve como que es el medio policíaco, medio de thriller, medio de mi género favorito. Entonces le traigo bastantes ganas a este libro. De a mí detrás me mandaron, ay casi me doy un golpazo en la cara, me mandaron el color de nuestro cielo. Se ve dos chicas aquí abajito, dos chicas cuando digo chicas es que literalmente son chicas, bebés, niñas, pequeñas. Abrazadas y se ven como que están en un lugar como pobre. O sea, como en un lugar muy bonito pero pobre. Y siento que va a ser como en la India o algo así. No sé, queda hablar de esas que son como mejores amigas las pequeñas y que tienen que pasar alguna peripecia. No sé, de eso me imagino que es. Y tengo ganas de leerlo, obviamente. También le mandaron La Hija del Pantano de Karen Dioné. Este libro que no tengo idea de qué trate, la verdad. Solamente sé que dice, si hubieras crecido totalmente aislado, ¿sabrías si algo está mal? ¡Chan, chan, chan, chan! Más thriller. Es que mis amigos de HarperCollins saben que mi género favorito para leer aparte de la poesía es el thriller. Entonces yo creo que por eso me han mandado libros tan así. Pero sí me llama la atención eso que dicen. Que si creces aislado sabes qué es lo que es malo. Entonces, mi lista de por leer sigue creciendo y sigue creciendo. Maldita vida de adulto, porque tengo que trabajar para vivir y comer. Luego también me mandaron de Dolores Pallesta desde una bicicleta china. Y se ve como una bicicleta gastada. Una de estas, ¿cómo se llaman? De las Knock Knock. Déjame ver ahí abajo cómo se llama, porque no voy a acordar ahorita. Este sí no sé de qué trate, la verdad. Pero supongo que hay de tratar, 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 sobre algunas aventuras que pasan sobre, literalmente, o sea, encima. Sobre una persona que ama y tengo un vínculo muy enorme con esta bicicleta. Entonces, me llama mucho la atención porque uno de mis colores favoritos es el rojo. Y siento que la portada es muy... ¡Venme! ¡Obsérvame! ¡Aquí estoy! También mis amiguitos de HarperCollins me mandaron la lista negra de Anson Noel. ¿Sí es Noel? Sí es Noel. No sé de qué pueda tratar. Es la primera vez que me gusta mucho la portada que tiene personas reales en ella. No vamos a leer la sinopsis como en ninguno de nuestros libros, por cierto. Y no, no, no. ¿De qué se imaginan ustedes que pueda tratar este libro? Esa es la pregunta del día. Déjenmelo allá abajo en los comentarios. Y las opiniones más originales o las que más me llamen la atención, que les parece, si salen en mi próximo video. Así que déjenme allá abajo en sus comentarios. Y las cinco mejores van a salir en el próximo video, como les digo. Y por último, también se me estaba olvidando. Este no me mandaron, yo lo compré, pero obviamente tiene que ir dentro del book haul. The Sun and Her Flowers de Rubikar. Por favor, ustedes saben lo que opino y lo que sentí sobre otras maneras de usar la boca. O Juan y Almeida en inglés. Entonces no podía simplemente quedarme con las ganas. Les digo que es como una maldición. Cada que grabo los perros ladran. Jamás ladran últimamente. Y ahora que estoy grabando, ladro. No fue a casa. Los perros no acaban de dejar de ladrar. Entonces perdonen que se escuchen tanto los perros de fondo. Y este fue el último libro que adquirí durante estos últimos meses pasados. Pero bueno, hasta aquí llegó el book haul. Espero que les haya gustado. Díganme allá abajo en los comentarios qué libro les gustaría que leyera primero. Qué libro de plano no me recomiendan. Y qué libro de estos ya han leído. Pues ya saben, déjenme los comentarios sobre de qué creen que trata este libro. Y los cinco mejores van a salir en mi próximo video. Y pues nada, yo soy Vale. Allá abajo están todas mis redes sociales. Ya saben que me pueden seguir, interactuar conmigo. Así como todas estas personitas que fueron las que más interactuaron conmigo durante la semana en mi Facebook. Y pues les mando un beso, un abrazo. Los quiero mucho. Gracias por interactuar conmigo. Yo soy Val. Nos vemos en el próximo video. Les mando un beso y mucho amor verdadero. Adiós.